1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 21 21 22 22 23 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 rayos que hayan verticales, pudo determinar la circunferencia de la Tierra con una precisión que nos sorprendería. Bueno, prácticamente la que es 40.000 kilómetros. O sea, que ya digo que esto es una cosa que hay que desmontar. Entonces, esto en cuanto a la antigüedad griega, que no llegamos a tener mapas, pero tenemos noticia de que tenían cartografía. Dos. Seguimos avanzando y ya en el periodo helenístico aparece una figura fundamental que es Claudio Ptolomeo, al que se le considera el padre de la cartografía científica. Ptolomeo estableció los principios de la cartografía, esto es en el año 150 ya de nuestra era aproximadamente, porque introdujo proyecciones cartográficas, fue el que estableció la orientación de los mapas al norte, las redes de meridianos y paralelos, y no solo eso. Ptolomeo explícitamente en su tratado, en el más famoso, que es la geografía, se titula así, bueno, se titula de otra manera en griego, pero se puede traducir como geografía, dice que los mapas sucesivos, por copia, tienden a la mayor disimilitud del original. Entonces, lo que establece es un método en el que por coordenadas no haga falta recurrir a la copia de nada, sino que acudamos siempre a esos datos originales. Al final la geografía es una lista de 8.000 puntos con coordenadas del mundo conocido, dentro de los cuales unos 500 corresponden a Hispania, que es la península ibérica, porque dividió el mundo, digamos, en 26 zonas o 26 mapas. Bueno, pues además diseñó dos proyecciones del mundo, dos proyecciones para representar el mundo, que son la primera y la segunda. Esta es la cónica de Ptolomeo, esto es un facsímil de un Ptolomeo griego del siglo XV. No se conservan ejemplares de la geografía anterior, esa 1300, pero este está en griego y es lo más parecido de lo más parecido a cómo sería el mapa original de Ptolomeo del mundo. No sé si alguien reconoce algo, estos son 180 grados de longitud, o sea, media esfera, estos son 63 norte, estos son 16 sur, aquí aparece la península, aquí las Islas Canarias, esos 6 puntos que él llamaba afortunadas, las Islas Afortunadas para los griegos, que además siempre han sido en la antigüedad el origen de longitudes. El mundo empezaba en Occidente en las Islas Afortunadas, era lo que se conocía y ese es uno de los motivos por el cual el Meridiano Cero estuvo pasando por las Canarias pues prácticamente hasta el siglo XX. Esto era el Índico, que lo consideraba un océano cerrado y bueno, el meritorio que dentro de los datos que tenía en el año 150 tenía cartografía mucho mejor que por ejemplo la que había en la Edad Media posteriormente. Luego recuperaremos la geografía de Ptolomeo porque a pesar de haber sido redactada en el año 150, cuando se recupera y tiene influencia realmente en la historia, y no solo en la historia de la cartografía, en la historia del mundo, es en el Renacimiento, en el siglo XV. 3. Llega la Edad Media que al Imperio Romano se sufre un retroceso en general en todas las artes, las ciencias, las técnicas, todo, y aparecen, empiezan a aparecer mapas muy sencillos, muy poco rigurosos y esquemáticos, que son los mapas de T, como vemos aquí, que al final son discos en los que aparece una tierra tripartita, el diseño se debe a San Isidoro de Sevilla. Bueno, pues uno de los grandes hombres de letra no muy conocidos en España, pero sí en el extranjero. Y describió en una de sus obras las etimologías, también había una parte de geografía y decía, pues eso, que la mitad del mundo lo ocupaba Asia, que es esta, esta es Europa y esta es África. Y los mapas estaban orientados al este. Esto con más o menos versiones son estos, mapas de Teno. Ahí en esa vitrina hay un facsímil de uno de los códices de las etimologías que se conserva en la Biblioteca Nacional de España del siglo X y se puede ver en la esquina superior uno de esos mapas de Teno que introdujo San Isidoro. Ya digo que ese se quedó como el arquetipo de mapa medieval, pero insisto, no es que no supieran que la tierra era esférica, es que no les interesaba porque el punto de vista era religioso, de hecho eran mapas centrados en Jerusalén, orientados al este, que era donde está el paraíso terrenal, y con un punto de vista muy cristiano. No representaba rigurosamente la geografía porque no era su interés, no hay que verlos como eso. 4. Una variante de estos mapas son los beatos. Por Beato de Liébana, un monje del monasterio de Santo Toribio de Liébana, que trabajó en una obra, que era el Apocalipsis de San Juan, y creó, también diseñó un mapa del mundo para ilustrarlo, para ilustrar la predicación de los apóstoles. Aquí tenemos, se conservan 14 manuscritos, no el original, que es del año 776, y todos son similares y tienen un esquema parecido al de San Isidoro, es un mundo tripartito. Este eje, que se me ha olvidado decirlo, es el Mediterráneo, siguen estando orientados al este, el paraíso terrenal, con Adán y Eva, los cuatro ríos que fluyen del paraíso. Esto es Europa, esto es Asia y esto es África. Y aquí aparece un cuarto continente antípoda, que ya también especulaban con la existencia de un cuarto continente antípoda, es decir, en el sur, simétrico al nuestro, en el que además, esto ya por cuestiones religiosas, como no aparecía en la Biblia y había un océano infranqueable en la zona tórrida, los antiguos sabían que cuando navegabas hacia el sur hacía mucho calor y pensaban que había lo que llamaban la zona tórrida en torno al ecuador, donde el agua hervía, las naves se deshacían, la gente moría de sed, con lo cual no podían llegar a ese continente antípoda. Siempre se dibujan monstruos, ¿por qué? Porque no son hijos de Dios, los hijos de Dios, o a imagen y semejanza de Dios, son los que llegan a partir del diluvio universal cuando la tierra es repoblada por los tres hijos de Noé, Sencán y Jafet, que por cierto suelen salir asociados a las tres partes del mundo en los mapas de Teno. Sen, Jafet y Cam suelen venir asociados. Bueno, pues esos son diseños de mapas. La península es esto de aquí, en este beato que es el del Burgo de Lorma, sale el camino de Santiago, la catedral de Santiago. Santiago de Compostela tenía una relevancia muy importante porque es uno de los polos del mundo, por motivos religiosos, junto a Jerusalén que solía estar en el centro. Bueno, pues los beatos son estos y aquí se puede ver cómo a partir de un original los seis rectangulares con las esquinas ovaladas, redondos, en fin. Esto es lo que Ptolomeo advertía ya en el siglo II. Los mapas, por copias sucesivas, tienden a la mayor disimilitud. No hagamos esto, hagamos una tabla, sistematicemos matemáticamente la cartografía y hagamos lo que es la cartografía moderna. Es decir, esta forma de Ptolomeo de representar el mundo y este concepto es el que utilizamos hoy en día. En los navegadores vamos con longitud y latitud, eso no lo hemos inventado nosotros, eso lo conocían los griegos y lo aplicaban siglos antes de Cristo. En el mundo musulmán también había mapas similares a los medievales cristianos, pero solían estar orientados al sur, este es uno de ellos, del siglo X y en este caso es más difícil de ver. Esto es el Mediterráneo, ya digo, esto es el sur. Este triangulito es Europa, ¿por qué? Porque cada uno representa lo que para él tiene mayor interés. Para el mundo islámico lo más importante era el mundo islámico, entonces Europa es esta pequeña parte de aquí. A veces al Andalus sale hiperrepresentado y aparecen tres islas que suelen ser normalmente Creta, Sicilia, Cerdeña a veces y Chipre, pero que no tienen que ver con lo que nosotros le damos más importancia. El Nilo y este es el Océano Índico que conocían. Bueno, pues aquí cada uno representa lo que considera más importante. Seguimos avanzando en la Edad Media y vemos otro ejemplo de mapamundi mural medieval que es el de Hereford. Esto es un facsimil del siglo XIX, además se ve que está en trocitos porque está plegado. El original está en la catedral de Hereford en Inglaterra y volvemos a ver las mismas, es de en torno al año 1290. Volvemos a ver las características que hemos mencionado. Disco circular, Jesucristo en la parte superior, escenas del juicio final, pues los buenos a la derecha que van al cielo y los malos que van al infierno, aquí se puede ver, encadenados y tal. Bueno, ya digo, el Mediterráneo, Mar Negro, Mar de Azot, el Nilo, el Mar Rojo y esto es muy habitual, representado en rojo en la cartografía medieval y renacentista y este hueco que hay aquí es donde Moisés abrió las aguas para que pasara el pueblo de Israel. O sea, como se ve, tiene un enfoque muy religioso. Esta parte de aquí es la península y se puede ver toponimia actual. Esto es el Estrecho de Gibraltar, entonces Estrecho de Hércules, con las columnas de Hércules, las presuntas columnas de Hércules, que son Gibraltar y el Monte Hacho en Ceuta, que es lo que veían los marinos cuando llegaban. Y esa leyenda de que no había más allá en tiempos de los fenicios, lo que no querían es que nadie navegara más allá para no pisarle sus intereses comerciales. Bueno, pues aquí podemos ver, ya digo, otra imagen del mundo medieval y aquí uno se puede perder durante una hora mirando leyendas y todo esto está transcrito, hay bibliografía al respecto y simplemente para que veamos un ejemplo mural de mapamundi medieval. Seis. En torno a la época de este mapa, se introduce la brújula en el Mediterráneo y aparecen las cartas náuticas. Con las cartas náuticas ya es posible trazar rumbos y estimar distancias y con rumbos y distancias ir tomando los puntos de la costa y sacando perfiles muy precisos de la costa. Lo que pasa es que esto era la cartografía erudita, que curiosamente era la menos precisa y la cartografía práctica de los comerciantes, de los hombres de mar, de la gente llana, era esta. ¿Por qué? Porque una carta náutica, si no es precisa, no vale para nada. Si uno va a navegar con un mapamundi, pues no va a llegar a ningún lado de este estilo y si navega con una carta náutica y no está bien hecha, pues corre serios peligros. Entonces aparecen estas cartas, esta es la primera, un facsimil de la primera que se conoce, de 1290, que es la carta pisana, llamada así porque su origen está en Pisa. Aquí no se puede ver muy bien, pero todas las cartas náuticas o muchas de ellas solían estar hechas en pergaminos, se ve la piel del animal, con redes de rumbos porque el objetivo era navegar y se puede ver que como lo que interesa es la costa, lo que aparece son los perfiles costeros que no se mejoraron hasta el siglo XVIII cuando se introdujo el cronómetro marino. Estas cartas náuticas medievales tenían la misma precisión que hasta el siglo XVIII, no se consiguió mejorar. Vemos que la toponimia, los nombres de lugar son perpendiculares a la costa, el interior está vacío porque no interesa y si está relleno de algo es decoración, no es información. Bueno, pues en este caso aquí precisamente hay un trozo de la costa Cantábrica, como lo que se conocía bien era el Mediterráneo y el Mar Negro, esta parte de Europa, incluso las Islas Británicas están muy desvahídas informaciones, pero las realmente interesantes son aquí, las que están sacadas de la experiencia en esta, a partir del estrecho de Gibraltar más o menos, el Levante español, la costa francesa, el norte de África, etcétera, y llegan hasta el Levante. Y estos eran los intereses comerciales de genoveses, florentinos, venecianos y mallorquines, porque la principal escuela cartográfica de cartas náuticas estaba en Mallorca. Siete. Y de hecho la obra cumbre de este tipo de cartas náuticas es esto, que es el Atlas de Cresc, que es el autor o Atlas catalán, que se le llama así. En realidad la escuela no era catalán, era mallorquina, pero, bueno, como esto se bautizó, entre comillas, está en la Biblioteca Nacional de Francia, la toponimia está en catalán. Una cosa, estas cartas no estaban hechas para poner en pared, está bien puesta así. Alguno, si la ve de aquí, verá que la toponimia está al revés, no es que esté al revés, es que en el mapa no giraba, eras tú el que giraba para ver la carta correctamente, o sea, no estaba orientada. Y aquí sí se puede reconocer perfectamente la forma de la península, se puede reconocer África, incluso salen ya las Canarias, estamos en 1375, estos son tablas separadas y trozos de pergamino pegados encima. Está muy decorado y vemos todas las características de las cartas náuticas, por cierto, es la primera vez que aparece una rosa de los vientos en el Atlas catalán, aquí, está dividido en trozos y llega el Mediterráneo, que es la parte rigurosa, y a partir de aquí es todo ficticio. Bueno, ficticio no, basado en descripciones, en los relatos de Marco Polo, etc. Y vemos que está lleno de información, pero esta información no es rigurosa, es decoración, sobre todo, estos serán ejemplares para gente noble, digamos. Otra vez el mar rojo, lo vemos aquí en rojo, otra vez esa franja que significa el paso del pueblo de Israel, y leyendas, por ejemplo, los reyes magos, los reyes magos yendo tras la estrella con sus presentes. O sea, que tenía gran contenido religioso. Una cosa importante, las cartas náuticas, las banderas de las potencias que dominaban las costas, no es que nadie se fuera a encontrar lo que no esperaba, pero bueno, solían representarlas, pues, de las potencias. Y Mallorca está muy destacado, esto es muy típico en la cartografía, normalmente el autor destaca la zona a la que pertenece. Esto estaba, estas inserciones en los originales eran en oro, bueno, vemos ahí la bandera de Aragón, etcétera. Bueno, pues, ya digo, aquí hasta el Mediterráneo es más o menos riguroso, y de aquí para acá está basado ya en relatos, pero es una de las primeras veces que aparece ya el Océano Pacífico, cosa que Ptolomeo no conocía, por ejemplo. Ocho. Bueno, pues seguimos avanzando. Un poco antes de estas cartas náuticas, este es un ejemplo de cartografía islámica medieval. Es el mapa o la tabula rojeriana de Idrisi. Primero, está orientada al sur, con lo cual, hay que verla, esto nuevamente en la península, habría que darle la vuelta, Idrisi no hizo este mapa, sino que en un tratado suyo metió mapas parciales por climas. Entonces, si se junta todo eso, esto es un facsímil, y se coloca, en este caso, orientado al sur, nos saldría un mapa parecido a este. Esto es un ejemplo de un cartógrafo ceutí, que trabajó para el rey Roger II de Sicilia, que le llamó para hacer un mapa del mundo conocido, con todos los conocimientos que existían. Y hizo esto, que en honor precisamente al mecena, se llama la tabula rojeriana. Es uno de los mapas. No creo, no tuvo una secuela, digamos, ni tuvo mucha influencia en el resto de la cartografía, en la historia de la cartografía, pero es un ejemplo de cartografía islámica hecha para un rey cristiano del mundo conocido, que abarca más o menos, porque es más o menos coetáneo, bueno, un poquito antes, un siglo antes, un par de siglos antes, que el Atlas catalán. Nueve. Esto es un ejemplo de una fusión, esto es de en torno a 1450, avanzamos un poco. Este es otro mapamundi en catalán, también de la escuela mallorquina, que está en la biblioteca universitaria estén sedemónica. Y se puede ver que lo que han hecho es fundir el diseño del mapamundi medieval con la carta náutica. La parte del Mediterráneo está sacada de una carta náutica, se ve perfectamente y es precisa. ¿Cómo es lo de alrededor? Como el Atlas catalán, como los mapamundis, en fin, leyendas con distintos reyes, etcétera, pero nada preciso. Aquí un esbozo del Golfo de Guinea, y esta no está datada, nuevamente el mar rojo en rojo, esto ya digo que es muy habitual, se ve que parte de la costa de África está correctamente trazada. ¿Por qué podemos datar esta carta o este mapamundi estense? Pues porque conociendo los avances de los portugueses por la costa africana, se puede saber que hasta donde la toponimia es correcta y la costa es correcta, es la fecha de datación del mapa en torno al año 1450. Es una de las formas de datar porque no está datado. Ya digo, esto es lo que se llama un mapamundi de transición. Nos estamos acercando al final de la Edad Media y este es el, digamos, el canto del cisne de la cartografía medieval de los mapamundis, que es el mapamundi de Framauro. Es un facsimil, está en la Biblioteca Martiana en Venecia. Su formato es incluso un pelín más grande. No sé si alguien es capaz de reconocer algo ya después del rato que llevamos, pero nuevamente está orientado al sur. Es de 1459. Esto prueba, una vez más, que la orientación de los mapas al norte es algo convencional, relativamente moderno. No ha sido así toda la vida. En la Edad Media se orientaban normalmente al este, los musulmanes al sur, y este, como ha traído información musulmana, posiblemente inspirado en información de árabes, por eso conoce la parte del Índico, está orientado al sur. Lo de siempre. La parte recogida por las cartas náuticas está perfectamente trazada. Tiene muchísima información, muchísima, muchísima, y fue un encargo para el rey de Portugal. El rey de Portugal, justo antes de su exploración de África, pues quería una imagen del mundo conocido, y ya digo, Mapamundi de Framauro, que además es una cosmología. Si nos fijamos, tiene un sistema astronómico tolemaico, con la Tierra en el centro, los planetas, las estrellas fijas, etc., y la última esfera, que era el primum móvil, que lo movía todo, los elementos aristotélicos, la Tierra, el agua, el aire y el fuego, una imagen del paraíso terrenal y los cuatro ríos que fluyen de él, sacado de la Biblia, y un mapa zonal. O sea que, bueno, aquí se ve claramente que tenían conceptos, o sea, tenían perfectamente que es un sábido que la Tierra era esférica. Once. Bueno, llega a Europa, Florencia, en 1390 y algo, la geografía de Ptolomeo en el Renacimiento. Pero el hito fundamental es cuando se traduce al latín en 1476. Y empiezan a aparecer estos códices florentinos y es cuando en Florencia o en Italia en general, se dan cuenta que lo que hizo Ptolomeo en el año 150 es bastante mejor que lo que estaban haciendo muchos de ellos en el siglo XV. Con lo cual, se adopta la geografía de Ptolomeo y aquí tenemos un ejemplo del mapamundi de esos códices florentinos similar a aquel que teníamos en primera proyección. Lo vemos aquí en segunda proyección. Bueno, pues aquí un panel explicando el origen de la geografía de Ptolomeo para que luego con tiempo lo quiera ver. Y como ya digo, por el suelo hay hitos importantes en la historia de la evolución de la imagen del mundo. Aquí hemos puesto también la introducción de la imprenta en torno a 1455 porque todo esto que era manuscrito hasta entonces, ya sé que ahora lo vemos como una cosa muy sencilla pero yo lo comparo con internet. La difusión que permitió la imprenta a su escala es un hito fundamental aunque parezca un invento muy tonto. Pues poner unos tipos metálicos sin primir no parece muy científico pero fue una revolución. Siguen las exploraciones. Los portugueses en 1410 habían empezado a explorar la costa de África. Aquí no me quiero extender, no lo hicieron por casualidad. Con la caída de Constantinopla se bloqueó el Mediterráneo. El bloqueo el Mediterráneo impidió que todas las mercancías que venían de Oriente, especias sobre todo, pasaran por ahí porque estaban en manos de los turcos. ¿Qué hicieron los portugueses? Empezar a buscarse la ruta a la India por otro lado por motivos comerciales. Todo esto desembocó en la Vuelta al Mundo que luego veremos. El origen de la Vuelta al Mundo el motivo no fue descubrir el mundo fue llegar a las Islas de las Especias. Lo que pasa es que bueno pues luego fue la Vuelta al Mundo pero en fin ese no era su origen. Un hito fundamental en 1488 en ese lento camino de siglos pasito a pasito de los portugueses se dobla el cabo de Buena Esperanza y entonces la imagen tolemaica de que el Océano Índico estaba cerrada se desmonta. Los portugueses poco tiempo después llegan a la India. Bueno pues aquí está hasta ahí y este es el primer mapa de Enricus Martellus de 1489-90 donde aparece África representada como lo que es. Es decir además vemos que la toponimia llega hasta ahí. Esto sigue estando desconocido más o menos. Pocos años después se llega a la India a Calicut no a Calcuta que alguno se confunde con Vasco de Gama. 12 Este es un facsímil perfecto de ese mapa que sale ahí. Este es el Códice Urbina Latino 274 que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Bueno pues es la geografía de Ptolomeo Florentina del siglo XV con sus 26 mapas regionales y el mapa de la Cúmene. Si se fijan imita el pergamino imita la encuadernación es con pan de oro en las partes de oro estos códices eran carísimos normalmente estaban dedicados al Papa a un duque o a personajes muy importantes con la imprenta esto ya se hace un poco más accesible a más gente aunque seguía siendo muy caro. Bueno pues este es un facsímil de una geografía de Ptolomeo del siglo XV Florentina. 13 Otro hito fundamental el de Juguimiento de América y el primer mapa que representa América en la historia es la carta de Juan de la Cosa que se custodia en el Museo Naval de Madrid. Es esta que está aquí es un padrón real por así decirlo donde vemos que todas las informaciones del año 1500 portuguesa y española y a procedente de las cartas náuticas está bien y esta parte de aquí esto que alguno dice que puede ser el meridiano de Tordesillas que es el Golfo de México y las islas descubiertas de Cuba y República Dominicana o Cuba y Española la española de hecho se ve en banderas castellanas es la primera vez que se representa América. Lo que pasa es que Colón él murió convencido o eso parece también le interesaba de que había llegado a las Indias porque su proyecto era llegar a las Indias por Occidente precisamente era la alternativa que buscaron los españoles los portugueses lo intentaron por África y ahí surgió el conflicto llegó el Trato de Tordesillas y dijeron porque nosotros lo valemos la mitad para ti la mitad para mí del mundo. Bueno, el Papa dijo todo lo que está de África y hacia el este es para Portugal y todo lo que está hacia el oeste a partir de 450 millas de leguas de las islas de Cabo Verde es para la Corona de Castilla y el problema llega que nadie sabe por dónde se tocaba en el otro lado del mundo que es cuando surge el problema de la vuelta al mundo porque las Molucas esas islas de las especies estaban justo en el Antimeridiano y no había forma de saber a qué digamos a qué mita pertenecía. Bueno, pues este es el primer mapa de América que se conoce. 14 Este es el primero que sale con la línea de Tordesillas es un padrón real portugués esta información era secretísima es del año 1502 y aquí se ve perfectamente cómo era esto todo esto es conocido ya África lo conocen los portugueses Vasco de Gama llega a Melinde más o menos salta el Índico y llega a la costa del Malabar se ve que hay topónime aquí que hay topónime aquí y todo esto se conoce pero no de primera mano por los portugueses esto es una carta portuguesa insisto una vez más el Mar Rojo en rojo un caminito ahí que es ese camino y dentro de que el interior era simbólico podemos ver Jerusalén muy importante desproporcionado Venecia por inspiración de las cartas náuticas y luego para que se vea hasta qué punto el autor o a quien iba dedicado tenía trascendencia el castillo de Mina San Jorge de Mina y eso qué es pues eso es un pequeño fuerte pero para los portugueses es muy importante porque es la primera factoría que establecieron en África en Guinea para traer oro y esclavos pues fueron los que introdujeron el esclavismo y el tráfico de personas por cierto no sé si hay algún portugués por allí el caso es que bueno esto es así esto es historia para ellos era muy importante y ya digo una cosa que en la realidad es un pequeño fuerte pues sale hiperrepresentado con la misma importancia que Jerusalén bueno vamos a pasar ya a la otra habitación 15 este es un mapa muy importante en la historia de la cartografía y de la historia y para los americanos y concretamente los estadounidenses es importantísimo como ya he dicho Colón decía que había llegado a las Indias hizo jurar a los que la acompañaban y tal pero realmente hasta el año 1503 no se difunde la idea de que lo que han descubierto españoles y portugueses o están recorriendo es un nuevo mundo siguen pensando algunos que es así hasta cuando hasta que Américo Vespucio que hizo cuatro viajes dos con España y dos con Portugal y algunos dicen que no hizo ninguno y que era un poco trolero que también hay que decirlo pero bueno ha quedado en la historia como que hizo cuatro viajes y en uno de ellos describe que lo que él ha navegado asegura haber navegado hasta los 52 grados sur que es imposible o sea es mentira una de sus fantasías o exageraciones que evidentemente no son las Indias tiene que ser un mundo nuevo y llama esa carta mundus nobus y se publican gracias a la impreta porque si no habría quedado en una carta sin más a un personaje privado que era su mecenas esa carta llega a manos del cartógrafo perdón que hizo este mapa que es el alemán Martin Walsenmuller y erróneamente atribuye a Américo el descubrimiento de ese nuevo mundo que llama la cuarta parte del mundo y en el tratado que acompaña este mapa dice por qué no llamar a este nuevo mundo América en honor a Américo y dice y no Américo porque Asia Europa y África tienen nombre de mujer con lo cual no queda bien llamarle Américo llamémosle Américo este mapa y lo digo en sentido literal es el que da nombre a América hoy en día este mapa este rótulo de aquí es el que da nombre a América este nombre se consolidó a partir de este mapa los americanos la única copia impresa se ve que es un mural formado por 12 hojas en 12 tacos silográficos de madera y en Estados Unidos se lo adquirieron en Alemania porque este mapa apareció en 1901 se sabía de su existencia pero una historia muy peliculera en el sótano de un castillo alemán no sé qué tal lo descubrió un jesuita bueno así como el nombre la rosa un poco y apareció el mapa y se lo vendieron como una venta de estado y los estadounidenses le llaman la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento de América por esto porque es el documento que da nombre a América ya digo solo se conoce un ejemplar ahora mismo está puesto el original en la biblioteca del congreso de Estados Unidos lo tienen metido en una urna blindada está rellena de argón que es un gas noble y como es un gas noble no reacciona químicamente ni permite la vida dentro con lo cual está protegido contra el deterioro químico y biológico ya digo que para ellos es una cosa tremenda para nosotros que no somos americanos por lo menos la mayoría pues es un mapa muy importante en la historia de la cartografía porque además es el primero que representa a América como un continente separado por un océano todavía no descubierto en teoría por los europeos y es también la primera representación una de las primeras de Japón aquí si se ve es el mapa de Ptolomeo ampliado y de hecho aparece el primer mapa en doble hemisferio de la historia y esto es la transición del pensamiento geográfico medieval a la edad moderna el mundo ahora a partir de este mapa ya no cabe en un hemisferio el mundo tripartito que hemos visto y añade Claudio Ptolomeo cosmógrafo alejandrino pone ahí su mundo el antiguo y Américo Vespucio y su mundo el nuevo aquí es donde añaden ya o sea se amplía la visión y más o menos se conoce el mundo como es este mapa tiene muchísimo también se puede estar media hora hablando de él pero no la tenemos así que bueno es un mapa muy conocido vamos a seguir avanzando tenemos un panel ahí que se llama las grandes exploraciones oceánicas a partir de ahí llegan en una serie de exploraciones pocos años después la vuelta al mundo que acabamos de terminar la FMI de porque fue 1519-1522 pues en 2022 hemos tenido una exposición que tenemos ahora mismo en Sevilla expuesta visitado varios lugares y en la primera vuelta al mundo lo que se descubre digamos no es la forma de la tierra que ya digo que era una cosa conocida perfectamente y de hecho el objetivo no era llegar a no era dar la vuelta al mundo era llegar a las especias ya digo es una historia fascinante pero eso en otro episodio que es la otra exposición 16 este es un códice de Batista Añese un italiano de mediados del siglo XVI donde en ese mapa en ese mapa mundi con forma oval aparece incluso trazada esa vuelta al mundo bueno pues lo que se descubre aquí es el tamaño de la tierra por herencia de Ptolomeo y es otra de sus digamos influencias importantes en la historia la tierra y no me voy a meter mucho en esto era como una cuarta parte más pequeña un 30% más pequeña que lo que realmente era eso saltó a la edad al renacimiento cuando se adoptó la geografía de Ptolomeo como ciencia oficial lo que pensaban y por eso Colón pensó que había llegado a las Indias era que la tierra era mucho más pequeña lo que se constató en la primera vuelta al mundo es que la tierra era mucho más grande no que fuera redonda que eso ya lo sabe esférica eso ya lo sabía lo digo por si porque alguna vez se oye por ahí incluso en documentos relativamente autorizados lo que se descubrió que un océano pacífico inmenso que no se conocía y que por cierto causó una mortalidad enorme de unos 260 volvieron 18 y de 5 barcos 1 con eso está todo más o menos dicho 17 este mapa es muy importante procede por herencia y es uno de los que consolida el nombre América aquí se puede ver como en este mapa de 1522 de este tenemos dos originales en el instituto y es una copia de la edición de Walser Muller de la geografía de Ptolomeo bueno pues aquí aparece América es el tercer mapa impreso de la historia donde aparece el nombre América por sucesivas copias el nombre se consolida y una cosa Walser Muller solo usó el nombre América en ese mapa posteriormente se dio cuenta o le hicieron darse cuenta de que había errado y en mapas sucesivos nunca más llamó América América fueron los demás los que le copiaron y lo consolidaron le llamaban Terranova Terriconita incluso ponía en los mapas lo que ahora se llama un disclaimer en latín ponía esta tierra y las islas adyacentes fueron descubiertas por Cristóbal Colón Genovés por mandato del rey de Castilla por si no había quedado claro que quito el nombre América pongo este texto o sea que Walser Muller solo usó el nombre América y sin embargo acertó porque 500 años después pues el nombre se ha mantenido 18 otro facsímil de la imagen del mundo en torno a 1540 después de la vuelta al mundo es de la colmografía de Munster tenemos dos originales una edición en italiano y otra en alemán en el Institut y se puede ver ese mapa oval y se puede ver como todavía a la cartografía impresa no llegaban los progresos de la cartografía manuscrita que luego vamos a ver porque la información buena estaba en las cortes española y portuguesa y esa información en el caso de Portugal filtrarla estaba penado con la muerte ¿por qué? porque era valiosísima desde el punto de vista comercial por ejemplo vemos aquí Temistitán o sea Tenoptitlán o sea México que está pegado a Japón o sea perdón está pegado a las costas de Asia y Zipangri está justo al lado de México ¿por qué? porque en este año todavía a la cartografía comercial que es la que se imprime y se difunde no había llegado digamos esa concepción del tamaño real de la tierra que bien se guardaban en secreto todos los que lo conocían y aquí se puede ver México está pegado a América ya se sabe que es un continente separado bueno el estrecho de Magallanes por supuesto este mapa es el primero donde aparece el nombre Mar Pacífico en un mapa impreso mapa que le puso la expedición de Magallanes y el Cano por cierto y de Pacífico no tenía nada pero bueno ellos se encontraron calmas incluso un estrecho inexistente muy típico en la cartografía en teoría de aquella época donde dice en latín pero Fred un interpate de las Molucas por este estrecho se abre un camino hacia las Molucas pensaban que había además del paso del sur el paso del noroeste que no existe de hecho toda la expedición de Magallanes lo que intentaba bueno aquí me salgo un poco cuando se dan cuenta de que América es un continente lo que pasa a ser es un obstáculo dicen aquí una masa enorme de tierra que no hay forma de pasar para llegar a las Indias entonces la carrera no es a ver qué hay en América es a ver cómo sorteamos América luego ya empezará llegar los descubrimientos en Sudamérica al oro etc pero al principio era algo que no era valioso 19 un padrón real facsímil que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York del año 1526 prácticamente después de los primeros documentos que muestran los descubrimientos de la primera vuelta al mundo primero que era un padrón real documento secreto que sólo se poseía en la casa de contratación en Sevilla donde se iba completando el mundo con las exploraciones todo piloto que salía de Sevilla tenía obligación de llevar las cartas que le daban allí y tenía obligación de devolverlas todas si volvía y tenía obligación de pasar lo que se llama un debriefing es que no me sale la palabra que es llegar allí y ser interrogado y decir dame lo que has cartografiado y lo vamos sumando al padrón real esto por supuesto era secretísimo no tan secreto porque algunos como Juan Vespucio sobrino de Américo pues lo copiaban y luego lo vendían por ahí pero bueno en teoría era secreto estos eran obsequios que el rey y el emperador Carlos I hacía a monarcas del resto del mundo a dignatarios como motivo propagandístico para explicar en un mapa que las molucas que estaba discutido si estaban a un lado u otro del antimeridiano y era donde estaban el clavo sólo venía de las molucas y una mercancía carísima bueno pues lo que hacía era meridiano de Tordesillas este esquema de los padrones es igual España Portugal banderas portuguesas banderas castellanas equivalentes a las españolas naves con bandera castellana las molucas con bandera castellana y una leyenda que pone aquí en esta isla crece todo el clavo y la especiría del rey de Castilla eso es una leyenda que él regala a otros dignatarios este esquema de padrón se repite no sólo eso el mapa son 360 grados y un poco más porque ese extremo que no por casualidad las molucas están en esta mitad no es casualidad si no te ha quedado claro el mapa llega hasta aquí las vuelvo a dibujar aquí y vuelvo a poner bandera castellana límite aquí nace el clavo y la especiría del rey de Castilla hay varios ejemplares de padrones este es uno de los que más me gusta a mí el de Vespucio de 1526 el escudo imperial sobre los territorios nuevos en América como no el mar rojo en rojo etcétera pero es una carta náutica en esencia con reminiscencias tolemaicas todavía 20 otro padrón real este de 1529 y aquí como siempre meridiano de Tordesillas mitad del mundo mitad del mundo con sus banderas estos barcos que están representados por aquí se ven aquí los que están aquí dicen voy al maluco voy al maluco voy al maluco voy a las molucas por cierto por una ruta ilegal porque eso no podían hacerlo los españoles o sea que está ilegalmente voy al maluco porque no debería ir por ahí y luego todos estos ponen vengo de maluco vengo de maluco vengo de maluco o sea vengo de las molucas con las especias luego el rey vendió los derechos en 1529 porque no le interesaba mantenerlo y quería el oro para otras cosas y además cometió el gran timo de la historia porque las molucas estaban en el lado portugués sin embargo el rey Carlos dijo como no lo sabemos pero yo sé seguro que están en mi lado yo te las empeño y tú en el futuro cuando se demuestre que efectivamente entregamos los medios técnicos para demostrar que estás de mi lado te la recompro no le pudo recomprar nada se la vendió por 350.000 ducadores de oro que se gastó me imagino en guerras o algo así y le metió el timo del siglo a los portugueses claro estaban en su lado aquí aparecen las molucas banderas castellanas y no solo eso los mapas ya digo eran instrumentos de propaganda China donde los españoles no habían puesto un pie tiene una bandera castellana llegado el momento pues puestos a reclamar reclamemos que hemos estado allí también ya digo pero la zona en conflicto era esta que es justo donde pasa el antimeridiano más o menos pero que en realidad las molucas estaban en el hemisferio portugues 21 esto se sale un poco de contextos de 1587 son tres imágenes para que veamos como la cartografía a veces es simbólica de un clérigo flamenco no alemán donde se puede ver por ejemplo la concepción del mundo en una hoja de trébol el mundo tripartito Jerusalén en el centro Europa aquí lo pone digamossebelinainencleverblatt significa en alemán el mundo entero en una hoja de trébol Europa Asia África Jerusalén y el diseño por supuesto aquí ya se había descubierto hace 100 años América como le fastidia el diseño tripartito tan bonito del trébol que es el escudo de Hanover y no sé qué y pone aquí América con un pegote para que no se vea mucho y pone América Dinoye Welt el mundo nuevo o sea mete ahí América como dice yo lo que quería era el trébol y ahí meto otra cosa que se ha descubierto Europa primera parte del mundo en forma de virgen es Europa veis que es una reina o una virgen si queremos y no es casualidad esto digamos es una alegoría incluso para dignificar a la monarquía de los Austrias a la casa de Augurburgo porque si os fijáis si se fijan la cabeza de Europa es Hispania que no es casualidad aquí lo pone Hispania porque aquí pone Navarra pero no se lee un orbe cristiano en Sicilia y el corazón en Bohemia o sea esto es una simbología en una época en que los turcos presionaban en el Mediterráneo para afirmar primero la cristiandad de Europa frente a los turcos y luego el liderazgo si queremos religioso político que tenía la monarquía Augurgo sobre el resto de Europa y este es otro ejemplo Asia a todo esto Europa primera parte del mundo que ya es curioso pues la primera parte del mundo para los antiguos no era Europa era Asia y aquí que eso significa también Europa es la primera Asia segunda parte de la tierra era en forma de Pegaso bueno pues aquí se puede ver una representación en forma de caballo Pegaso bueno así cogida por los pelos esto es el Mediterráneo esto es el Nilo África son representaciones alternativas simbólicas del mundo entonces vamos a seguir por aquí y ya vamos a ir pues llegando a lo que vamos a conocer 22 bueno después de la primera vuelta al mundo se sabía que había un estrecho pero no se sabía qué es lo que había debajo solo había intuiciones ¿por qué? porque nadie se molestó en ir más al sur el primer estrecho que apareció obviamente se navegó el estrecho de Magallanes es un estrecho muy peligroso donde hubo muchos accidentes casi todos bueno los españoles descartaron esa ruta como viable porque era catastrófica de hecho en la segunda expedición terminó en catástrofe total en la que murió el Cano por cierto y lo que hacían ya era el comercio con América y con las Indias a través del esteísmo de Centroamérica por aquí no pasaban sin embargo se seguía pensando en una teoría que no me voy a extender que procedía de los griegos que para equilibrar las masas de la tierra existía un continente austral con lo cual la tierra del fuego aquí pone terra australi non dun cognita tierra austral o del sur todavía no conocida hasta el año 1616 es decir hasta 100 años después de que Magallanes y su expedición pasaran por el estrecho nadie verificó que la isla del fuego era una isla y se le seguía llamando tierra al fuego y aquí se puede ver como durante un siglo se siguió pensando que había un enorme continente austral que cada vez va más al sur cuando se dobla el cabo de una esperanza en 1488 el continente austral se va un poquito más abajo cuando se dobla el cabo de hornos los holandeses en 1616 ya se va más abajo y con el Capitán Cú las expediciones de Capitán Cú ya se desmonta totalmente porque hace una ruta muy al sur y aquí no existe ningún continente austral o sea es una buena pues este es un ejemplo de lo que pasaba 23 este que ya es de 1700 ya se puede ver que los holandeses doblaron el cabo de hornos en 1616 y representaron la tierra del fuego como una isla que es como realmente es aquí ya se han producido en torno a 1640 desembarcos en Australia incluso los viajes de Tasman que es el que digamos descubre o explora gran parte de la costa de Australia pero le falta este trozo esto es Tasmania eso vamos a ver que este hueco esto es un ejemplo de carta náutica bien hecha porque lo que no está no se inventa no pintan monstruos ni hacen como la edad media 24 entonces seguimos avanzando por aquí ya estamos en el siglo XVIII dos mapamundis muy bonitos el típico mapa en dos de oro que por cierto es el motivo de nuestra próxima exposición quien quiera a partir del 26 de abril en Madrid en el Instituto Geográfico Nacional tendrá una exposición de mapas en doble hemisferio y el calendario de este año va relacionado con esto bueno pues ya está todo pero todavía falta cartografiar esta parte el estrecho de bueno la zona del estrecho de Berín esta parte de la costa de Norteamérica y parte de Australia como vemos esto eran obras de arte más que mapas y toda la información alrededor todos los huecos se llenaban con escenas alegóricas de las cuatro estaciones quien tenga curiosidad que busque los doce signos del Zodíaco por aquí por ejemplo figuras mitológicas etcétera otro ejemplo en este caso con esferas celestes diagramas astronómicos sobre los eclipses etcétera fenómenos como los volcanes las mareas los torbellinos etcétera 25 y en este vemos una cosa curiosa este es de media hora del 18 antes de los viajes de Q lo que no se conoce está inventado de hecho este trozo no se conoce y esto no empalma con Australia Australia la costa de Australia sigue por aquí esto es Tasmania la isla de Tasmania y esto tampoco el estrecho de Torres se descubrió en 1604 por un español Torres pero no dijeron nada entonces ingleses y holandeses seguían pensando que esto estaba cerrado pero bueno los ingleses en un saqueo en La Habana se hicieron con una carta náutica y 100 años después descubrieron que existía el estrecho de Torres y que los españoles lo sabían desde hace mucho llegan los viajes de Cook hace cuatro viajes ya digo cartografía la costa americana la que quedaba también pasa por Hawái y es el que ya hace rutas muy australes en zigzag para descartar que exista ninguna masa de tierra en el continente austral y a partir de ahí ya en el siglo XIX se conoce el mundo más o menos como lo conocemos ahora 26 en el siglo XIX empieza incluso a explorarse la Antártida y las regiones polares y este es un ejemplo de una carta en proyección Mercator muy bonita esta es de 1871 con rutas bueno con las corrientes oceánicas no me meto en esto pero tuvieron una gran influencia en las exploraciones o sea las exploraciones han sido por motivos físicos las que fueron porque las corrientes en el hemisferio norte giran en sentido horario y en el hemisferio sur en sentido antihorario por una cuestión física la aceleración de Coriolis entonces con tirar un palo o algo que flotara desde aquí desde Canarias se llegaba a América y bueno se volvía así y se encontraba la latitud no entro en el tornaviaje de Urdaneta que en fin fue descubrir lo mismo cuando retornaba la corriente esta del Curosivo y llegaba hasta aquí bueno pues esto es un ejemplo ya del mundo como lo conocemos en el siglo XIX 27 y ya para terminar la exposición la ecúmene no es solo lo que se ve en la superficie en los años 70 a partir de los 50 con el sonar se consigue ya tratar un mapa de los fondos oceánicos y aparece este mapa en Estados Unidos de todo el mundo donde se puede ver pues que efectivamente en el fondo oceánico están las dorsales que entre otras cosas son las que provocan el movimiento de las placas y en las zonas de subducción que no son casualidad y tenemos un ejemplo desgraciado estos días es donde se producen los terremotos o sea no es casualidad y hay zonas volcánicas como las canarias donde hay puntos calientes debajo que siguen produciendo islas de hecho dentro de cientos de miles de años o millones suponemos que habrá más islas canarias porque la placa se va moviendo hacia aquí hacia el este el punto caliente es como un mechero que está debajo y sigue creando islas porque lo que hay arriba digamos un mapa que se va moviendo y sigue creando islas 28 ¿cómo termina el recorrido este rápido? bueno no tan rápido igual se les ha hecho un poco largo conocemos la ecúmene pero nadie la ha visto de verdad desde el espacio como si está cartografiada eso pasa en 1968 en una de las misiones el Apolo 8 una de las que pretenden llegar a la luna sin darse cuenta porque no se lo esperan esa misión lo que pretendía era llegar a la luna orbitar y volver uno de los pasos previos a lunizar y en ello no caen pero cuando están en una de las vueltas a la luna se dan cuenta que amanece la tierra como si fuera el sol ¿por qué? porque están rotando alrededor de la luna y aparece la tierra de hecho la imagen que es icónica es la primera imagen de nuestra ecúmene desde el espacio en 1968 tomada por un astronauta del Apolo 8 que es esta aquí es donde de verdad se ve como es la tierra vista desde fuera global y bueno la imagen se llama igual que sunrise significa amanecer del sol en inglés esta se titula el amanecer de la tierra y es una foto icónica pues porque es la primera vez que se ve la tierra desde el espacio y bueno con esto ya ha terminado intenta ir en prisa bueno pues espero que les haya gustado aquí va a seguir expuesta con detalle porque yo he ido muy rápido está todo aquí escrito hay documentación el díptico catálogos etcétera está puesto a descarga en la página del IGN y para nosotros pues es un placer y un honor estar aquí y hacer esta gira vasca que estamos haciendo estamos en San Sebastián venimos a Vitoria iremos a Bilbao si Dios quiere así que nada aquí la tienen para disfrutarla gracias gracias